¡Hola! Como os dije la semana pasada, hoy toca un vídeo sobre mi colección de pelucas. Debido a que he hecho recuento y digo, coño, uy, perdón, leches. Tengo bastantes, de hecho algunas ni siquiera las habéis visto en este canal, ahora os explicaré el porqué. Y aparte me llegó la semana pasada esta nueva. Así que os voy a contar un poquito de dónde vienen estas pelucas, cómo son, si estoy contenta, si no, etc. Empiezo por esta que me llegó la semanita pasada, como ya os he dicho, y es The Donald of Hair. La página sonará porque hace un tiempo hice un vídeo sobre esta peluca, que también era de la misma página, ahora tocaré esta peluca. Y bueno, decidí pedirme otra peluca sintética, recordad que están las de pelo natural y sintéticas, y a mí siempre me gusta pedir las de colorines. Me decanté por esta en tono verdoso, pero he de decir que en la página parecía un tono azulado. Un azul pastel, un azul clarito, y me ha llegado y es verde. O sea, como lo estáis viendo en la cámara, es así realmente, es un verde muy, muy, muy pastel, muy suavito. Es del tipo lace front, es decir, como veis la raíz no se nota prácticamente nada, porque el pelo va cosido a una sutil capa de tul, y esto hace que no se note prácticamente nada. Recordad que ahora mismo, como me acaba de llegar, esto lo podéis cortar y coser dándole la vuelta, o simplemente con mastic lo cortáis, lo maquilláis un poquito, y os lo pegáis a la frente. A muchos os da miedo pegaros las pelucas con mástica a la frente, las Draft Queen por ejemplo lo hacen constantemente, y no es rollo super glue que su logo te arranque la piel, ¿vale? Al igual que la otra gris que tengo de la misma marca, son pelucas de una calidad muy, muy buena, mirad que suave es, mirad... Me excita. Tiene muchísimo, muchísimo pelo, yo siempre he oído ponerme las pelucas con todo para adelante para que dé más volumen, pero perfectamente podría tener pelo por detrás y pelo por adelante. Estas pelucas realmente tienen muy buena calidad, a diferencia de otras que os voy a enseñar por aquí, son pelucas que tú te las pones por la calle y no vacante. De hecho, a mí me han parado peluqueras en la calle para preguntarme cómo había conseguido un color, sobre todo me pasa con los pasteles o los claritos. Y la tenía, y tengo aquí a la peluquera y yo le digo, es que es peluca, ¿qué es peluca? O sea que no se notan prácticamente. Esta por el color sí que la veo un poco más cantosa para ponértela por la calle, quizá en pantalla se medio ve a ver natural. Como si me hubiera decolorado el pelo y me hubiera teñido. Pero sí es cierto que da más el cante, por ejemplo la gris al tener las raíces tan negras y es un color más ponible o que más se lleva, pues da menos el cante. Aún así yo estoy encantada, me la vais a ver en varios vídeos puesta, me la veréis en Roger Coffee puesta, me la pondré para ir a la calle porque a mí me la pela. Si queréis que dé un poquito menos el cante, como veis la raíz pues es demasiado clara, a mí no me ha dado tiempo, pero podéis coger vuestra propia base de maquillaje, ponerla un poquito o incluso oscurecerla con la misma sombra de ojos oscurita, os la deis un poco para que simule la raíz. Pese a que prácticamente no se note nada que llevas una peluca, yo también siempre soy de recomendar gorras, gorros, etc. porque hace que lo disimules aún más. Como siempre tenéis el enlace de esta peluca abajo en la cajita de descripción, también tenéis un descuento por si queréis comprar alguna. La siguiente peluca no me voy a enrollar mucho, es esta también de Donna Love Hair, la gris, hay un vídeo entero hablando sobre ella, no me voy a enrollar. La verdad es que la tengo muy descuidada, yo es que soy lo puto peor. Pese a que siempre la guardo en bolsas, me toca lavarla, me toca peinarla, me toca desenredarla y soy bastante dejada. Pero aún así con toda la tralla que le he metido a esta peluca, que me la pongo muchísimo, me la he puesto para viajes, para quedadas, etc. Está súper bien, toca eso, toca lavarla bien, ya tiene un tacto un poco más grasintillo, ¿vale? Merece la pena gastarte un poquito más en pelucas buenas que en pelucas malas, que a los 2-3 meses ya no.